Nunca digas no, nunca digas no Cuando sientas un amor quitar tu corazón Cuando sientas que el amor ha llegado a tu poder Dice, uh, uh, uh My shake, uno, dos, sigo ganando a base de mi voz Si no sabes como son, no lo imagino La paso tranquilo, escucha el vinilo Ese silencio de cada latido No importa que digan, duplico mi estilo Mucho maleante me trae filo Dice que esto es los maleantes, pero no rifo en la calle Va más allá del vandalismo y si no sabe que se calle Cerra la boca, cada quien lo que le toca Tu nunca haces la broca Y si quiere bronca, mejor que jale No me meto con farsantes, menos con farones Puro amor y firmeza, mi raza señores Sumando en la calle y los corazones Aquí no hay maldad, al menos que lo exijan Los errores del camino son frágiles Si te gusta lo que canto, ven, ven, ven Que cuando toque la cima te voy a ver Y te voy a dar las gracias por lo que fue Y si fuiste tan hipócrita te va a doler No hay nada que compare lo que siento Cuando escucho un beat y me lo armo completo Fijo mis rimas con un buen concreto No soy de mentiras, todo va directo Como un gancho alingas que de muchos se distingue Puro mexa yucateco, no complico Ni suplico, ni duplico los de otros Cada quien lo que tiene, así somos nosotros Para mi esto es arte, y si vale oro Si entiendes lo que digo, los demás puro cotorro Mi rima, mi tesoro, no solo fumamos porro También trabajamos, la mente la forjamos En el camino andamos, aunque nada va a pie No salimos del andén, no sabemos que va a ser Solamente la rifamos, sin perder la fe Y las mañanas con café, y el día con hambre Eso hace mucho tiempo, hoy vamos con todo Si te gusta lo que canto, ven, ven, ven Que cuando toque la cima te voy a ver Y te voy a dar las gracias por lo que fue Y si fuiste tan hipócrita te vas a perder Si te gusta lo que canto, ven, ven, ven Que cuando toque la cima te voy a ver Y te voy a dar las gracias por lo que fue Y si fuiste tan hipócrita te va a doler Bien, estás escuchando a MC Lolo MX Desde Imperio Records Tú que me escuchas, gracias Bien Yucatán 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 Yucatán